Hola, mi nombre es Maide Repelde. Soy ingeniera industrial por la Universidad del País Vasco, especializada en sistemas energéticos y máster en tecnologías de climatización por la Universidad de Tarragona. Desde hace 15 años trabajo en la plataforma de sistemas térmicos eficientes dentro de la unidad de transición energética de Tecnalia. Actualmente soy gestora de proyectos. El sector industrial representa el 18% de las emisiones mundiales de CO2. El consumo de calor y frío es uno de los principales consumos que contribuyen a este impacto, siendo el 95% de origen no renovable. La descarbonización de la producción del calor y frío en el sector industrial es sin duda uno de los retos actuales al que nos enfrentamos. Desde la plataforma de sistemas térmicos de Tecnalia trabajamos activamente en el desarrollo de bombas de calor de alta temperatura y las mejores soluciones para su integración en los procesos. Las bombas de calor industriales producen calor de proceso aprovechando fuentes de calor residuales a menor temperatura, calores residuales que de otra manera se desaprovechan. Es una tecnología que produce calor consumiendo electricidad pero de manera muy eficiente. De esta forma mediante la electrificación de la demanda de calor se consigue reducir el consumo de combustibles fósiles y emisiones de CO2. Desde Tecnalia estamos trabajando en soluciones tecnológicas y servicios para cubrir el gap que existe en el mercado en este ámbito. En el proyecto Chester, por ejemplo, hemos desarrollado un prototipo de bomba de calor capaz de suministrar calor a 140 grados. También estamos trabajando en el desarrollo de soluciones para la generación de vapor mediante bombas de calor, para que estos equipos puedan suministrar vapor de proceso y no solo agua caliente. Cabe destacar también el proyecto PUS2HIT que coordinamos, donde se van a implementar cuatro plantas piloto a escala real de hasta 3 megavatios de bombas de calor a partir de calores residuales. Nuestro objetivo es aportar a la industria soluciones eficientes basadas en bombas de calor de alta temperatura para la electrificación de sus demandas térmicas y reducir así el consumo de combustibles fósiles, las emisiones de CO2 y la factura energética hacia una industria más sostenible y competitiva.